¡Suscríbete al canal! 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 Y bueno, se viene ya el segundo tiempo con este Liverpool manejando el partido a placer. Ahora la tiene en otro equipo. Ese pase es bueno. ¡Glom pelota! ¡Glom pelota! Ahí está Diaby. Ahí está Diaby. Tremenda posibilidad ahora en la transición rápida. Perdieron la pelota y se terminó la contra. Ahí está Diaby. ¡Glom pelota! Roba de balón en campo. Rival, habrá peligro. Atajado bien esa pelota. Los envidiosos tiran que fue para la foto nomás. Va la pelota desde el córner a la olla. ¡Gol! ¡Gol! Llega el gol para meterse de nuevo en el juego. Ahí tenemos la repetición para que nos deleitemos con este centro. Ahora que tenemos que decir, la definición de Cabeza fue impresionante. El partido por ahora dos a uno. McAllister Balón de Salah Dinier porque hasta para robar pelotas hay que ser artista Leon Bailey y sigue con la pelota esa es posición adelantada Happy Birthday Jay from all of your friends McAllister y tras la barrida saque de menos Guataruendo ahí va Alexander Arnold McAllister se asoman y la ve Clara esta es Clara de gol querían más ahí lo tienen trícoles formidables para este talentoso jugador y volvemos a ver el comienzo de esta jugada y Mohamed Salah que cabecía con absoluta precisión sumando un gol más para su equipo hemos visto ya cuatro goles ahí la pizarra 3 a 1 perdió el balón a Liverpool perdió el balón a Liverpool ahí pasa la pelota la tribuna que quiere Arco de a mí la tiene y ahí busca generar algo se metió justo a tiempo llegó en el momento justo para desviarla Darwin Núñez Darwin Núñez McAllister ahora la tendrá Liverpool Alexander Arnold a ver si consiguen armar una buena jugada en esta pero la defensa logra cortarla nomás Leon Bailey bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota y en su propio sector Zobos Light Guataruendo Zalán que recibe ahí va Lexi McAllister veamos que hace ver si la aprovecha y ese balón que sigue con vida esa bolche buena ahí le pega y colorín colorado me parece que el partido se ha terminado tres goles de diferencia vamos a disfrutar señores de este balón metido así en profundidad que dejó muy mal parada la defensa que bien que lo habilitaron quedó solito frente al arco y solamente tuvo apuntar el disparo la alegría en el banco después de este gol esto da más tranquilidad al equipo sorprendente que ante semejante repaso hayan dejado que el partido llegue a su final me sorprende de verdad le quedan cinco minutos al cuarto árbitro para ponerse a trabajar Kunza Poe Torres Leon Bailey la tiene Douglas Lewis ahí va avanzando con la pelota metió el centro pero el cancerbero muy seguro quedándose con la pelota se termina el partido derrota para el cuadro de casa señores hay que trabajar más durante la semana y el día del partido hay que esforzarse más si cabe la palabra hoy no tuvieron un buen partido pero la semana que viene el fútbol siempre te da remancha pues la palabra tiene que ver , que la palabra con la pelota con la pelota ¡Vamos! ¡Vamos!